Un fuerte accidente se registró sobre la carretera Monclova, donde dos personas procedentes del estado de Hidalgo resultaron lesionados, entre ellos un menor de edad. Fue sobre el kilómetro 6 más 400 que, según testigos, un camión que manejaba un joven quien solo dijo llamarse Edgar, al llegar a dicho tramo intentó dar vuelta hacia el ejido El Mesón del Norte, cuando de pronto la camioneta negra intentó rebasar chocando contra el camión, los cuales terminaron fuera del camino. Debido al percance, el conductor de la camioneta y un menor, los cuales no proporcionaron sus generales, resultaron con fuertes golpes y fueron trasladados por paramédicos de bomberos de Ramos Arispe al hospital universitario. Elementos de Policía Federal División Caminos arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y auxiliar a los paisanos que se dirigían al estado de Texas. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.